Esta ley implica de manera directa que seis departamentos pierdan recursos económicos, que seis departamentos, algunos de ellos van a perder escaños. Santa Cruz está buscando concentrar el poder económico, el poder político, para que en el futuro nuevamente generar convulsión en el país, buscando el Estado Federal e incluso declararse de pública independiente. Lo han dicho en las declaraciones. Considero yo que sí estamos de acuerdo con el censo, no con esta ley maldita. No estamos de acuerdo que esta ley maldita ha sido redactada por los renovadores del MAS, junto a Comunidad Ciudadana y junto a Creemos. Va a implicar tener en el futuro en el país departamentos muy poderosos, departamentos que van a concentrar el poder económico, el poder político y vamos a tener departamentos que van a vivir en la miseria. Por tanto, la redistribución de los recursos económicos tiene que ser producto de un acuerdo nacional. La redistribución de los recursos tiene que estar enmarcado en los principios que está establecido en la Constitución Política del Estado, que es el de la desciprocidad, el de la igualdad, el de la equidad. El Oriente Boliviano desarrolló con los recursos del occidente, de la minería que ha venido de Oruro Potosí, del gas de Chuquisaca. Y hoy Santa Cruz, de manera perversa, ambicioso, codicioso, quiere acaparar y concentrar recursos económicos, escaños para tener el poder económico y político. Nuevamente le hago un llamado a los ocho departamentos, a sus autoridades, para que se pronuncien. ¿Vamos a permitir que a través de esta ley maldita, de manera abusiva, arbitraria, se vayan los recursos? ¿O vamos a buscar que esa redistribución de los recursos esté enmarcado en base a principios de solidaridad, equidad, reciprocidad?